¿Qué hubo? ¿Cómo va? Bien. Sí, ¿pero qué? ¿Dónde anda? Estoy acá en la central, ya me entregaron los papeles. Entonces venga rápido que lo necesito para hacer unas vueltas en la tarde. Sí, señora. Saquen... No hay lomo en las neveras. Saquen más o menos, ¿qué? ¿Unas diez? Sí, unas diez bandejas que los clientes le están pidiendo. ¿Y usted qué? ¡Muévalo! ¡Listo, listo! Bueno, sí, no. Sigamos. Sigamos, sigamos, que no podemos parar. Vamos, vamos. ¿Ya montaron las diez bandejas?